Con el objetivo de despertar la conciencia en nuestra sociedad sobre los problemas ambientales, la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano estableció el 26 de enero como el Día Mundial de la Educación Ambiental. Para UPAP es importante impulsar el cuidado y la preservación del entorno en las y los aprendientes a través de la Licenciatura en Desarrollo Regional Sustentable, modalidad cuatrimestral con una duración de 3 años. Visita www.upap.edu.mx diagonal oferta educativa para conocer su programa de estudio y para ubicar tu sede más cercana en el link www.upap.edu.mx diagonal directorios en la sección de directorios de Licenciaturas UPAP. Para mayor información puedes enviar un correo a www.upap.edu.mx o llamar al 2288-173410. UPAP y CUATE te invitan a que juntas y juntos coadyuvemos en el cuidado de nuestro entorno. Sé parte de la gran familia UPAP. Regístrate a nuestra Licenciatura en Desarrollo Regional Sustentable. ¡Somos familia solidaria!